A ver, en este mundo hay mucha gente, hay gente buena, pero me gusta la otra, la gente mala. La gente mala, nadie vale de que más, nadie vale de que más. Para un tiro, dividirme una vez, siempre estaba como yo, siempre estaba como yo. Pinochetos, que el día tembró el corazón La gente mala, que mala onda La gente mala, que cae fatal La gente mala, que mala onda La gente mala, que cae fatal Los vaqueros, son los buenos Y los simbios lo peor Y los simbios lo peor Lo ignoraba, ya lo sé, gracias ¡Adiós! ¡Vaya un poder! ¡Adiós! La gente mala, que mala onda La gente mala, que cae fatal La gente mala, que mala onda La gente mala, que cae fatal Si va a ser culpa Al que mata O al que sabe, rey de su amor Desde que yo Le hubiera ganado Lo peor Usted La gente mala, que mala onda La gente mala, que cae fatal La gente mala, que mala onda La gente mala, que mala onda La gente mala, que cae fatal La gente mala, que mala onda La gente mala, que mala onda La gente mala, que mala onda Gracias.